¿Qué tal chicos y chicas keepers? A la verdad estamos con un nuevo video para el canal chicos Este clip, estos clips, perdón, son 3 clips Los traigo para mover un poco el canal Porque estamos un poco botados con los directos Entonces, porque no he hecho mucho directo Voy a empezar como a hacer clip con la gente que juegue En creativo o en partida así en escuadrón, en dúo Así que la gente que me quiera agregar Agrégueme de ya, Nicolás Gamer Ustedes saben, pueden ver el directo y me agregan en Epic Así que voy a estar empezando a subir así como clips Con la gente que juego en creativo Seguidores de TikTok, ya que son demasiados Y son los que más me han apoyado en los videos Así que depende cuántos likes tenga este video Voy a empezar a subir clips con seguidores De donde sea, de YouTube, de donde sea Pero jugando en creativo Así como este, pero con seguidores Así que espero me agreguen Usen mi código Y recuerden que también juego Minecraft por Discord Si alguno de ustedes juega en PC Pásense por Discord Tienen todas las redes sociales ahí en la descripción Y tenemos dos sorteos activos en este momento Que tienen que estar activos en los directos Ya sea por Facebook, Twitch o YouTube Porque si no están activos no van a poder participar ¿Vale? Así que toda la gente que me siga en Instagram Va a estar pendiente cuando se va a hacer el sorteo Que tenemos activo en la descripción Y eso chicos Así que espero me agreguen Disfruten Y espero seguir trayendo más contenido de clips Con seguidores, con suscriptores, con quien sea Y ojalá les guste Vean lo completo Porque al final también digo otras palabritas Y entre medio puede venir una sorpresa Así que eso chicos Coméntenme qué parte les gustó más Qué minuto O qué parte, son tres partes Qué minuto les gustó más Y pues Veamos quién tiene más like Ojalá me apoyen Así que eso chicos Chicas Keepers A la pena Veamos el video Chau, chau ¿Cuándo ves que os he escondido yo? Que no soy, que no soy, que no soy Que no soy, que no soy Oso ¿Para dónde va? Ay ratón ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada Nada Juntos con beta A mí no me sirven Uuuuuh Uuuuh Ah Te vi un combo Lo siento Jajaja 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 Sin querer Maltratador Opresor Pero saliste en host Y que como en los cinco Que te guiaste Uuuuuh Uuuuuh ¡Suscríbete al canal! 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 toma y si quieren una 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 parte ahí con sus clips díganmelo y yo los los empiezo a editar cuando juguemos y eso así que esos chiquillos givers a la vera nos vemos en un próximo directo o vídeo chao chao y